AQUÍ, 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 AQUÍ. YO ME CUERDO UNA ÉPOCA CUANDO HICISTE UNA NOVELA DONDE CONOCISTE A QUIEN TE CAMBIÓ TU VIDA, DABRIEL SOTO. HACE YA CASI MÁS DE 10 AÑOS, JUSTO ESTABAMOS HACIENDO UNA TALENOVELA, EN LA PRIMER ENCUENTRO CON TODO EL CAST, NOS PRESENTAN Y DEMÁS, Y YO VOY LLEGANDO, ME LO TOPO DE FRENTE Y ME DICE, YA NOS CONOCÍAMOS, OBVIO NO, NOS CONOCÍAMOS, PERO BUENO, JUSTO FUE UN 3 DE FEBRERO DE UN SUPERBOWL, NO SÉ CÓMO CONSIGUE MI TELÉFONO Y DE REPENTE RECIBO UNA LLAMADA DE UNO QUE NO CONOCÍA, HOLA, CÓMO ESTÁS, OY GABRIEL, Y YO, GABRIEL SOTO, TU COMPANIA, AH, OK, Y ME DICE, OYE, VAMOS A VER EL SUPERBOWL TODOS JUNTOS. OBIERMENTE ES UN HOMBRE MUY GUAPO Y CLARO QUE NO LO CONOCÍA, O SEA, NO LO CONOCÍA PERSONALMENTE, PERO, PERO LUCÓ, PERO YO, PERO YO, PERO YO, PERO ERA UNA CHAVITA, YO TENÍA 21, 22 AÑOS Y ENTONCES EL, PUES, YA ERA, PUES, YA ERA, PUES, YA ERA GABRIEL Y TAMBIÉN, PUES, ERA UN CHAVO MÁS GRANDE, NO, ENTONCES YA FUIMOS Y, NI ME PREGUNTAS QUIÉN ESTABA EN EL SUPERBOWL ESE AÑO, NI QUÉN GANÓ, POR SUPUESTO QUE NO VIIMOS NADA DEL SUPERBOWL, NOS HICIMOS MUY BUENOS AMIGOS, NOS LLEGÁBAMOS MUY BIEN, PUES, ES QUE NO, DESDE ESE MOMENTO NO, ESPERAME, UNO TIENE QUE DARSE SU TACO. YO TERMINÉ ESA NOVELA Y ME FÍA COLOMBIA A SER VICTORIA Y ÉL ME SIGUIÓ A COLOMBIA Y FUE AHÍ DONDE NOS HICIMOS NOVIOS UN 5 DE DICIEMBRE EN MONSERRATE. VENIR DE ARACELA ARÁMBULA, MARTA JULIA, DONDE SE DECÍA ESTE DÍA SE CASAN, ESTE DÍA NO SE CASAN, NO PENSASTE EN ALGÚN MOMENTO QUE, BUENO, ESTO PUEDE SER FLOR DE UN DÍA Y NO ME PROYECTO FUTURO CON ÉL. PUES, SÍ, O SEA, ES QUE NO LO VEÍA FUTURO CUANDO NO HA HABÍA NADA, NUNCA HABLAMOS DE UNA RELACIÓN HASTA DESPUÉS. CUÁTO TIEMPO DE SER JUNTOS VIVIERON JUNTOS? PUES, YO REGRESÉ DE COLOMBIA Y EMPEZAMOS A VIVIR JUNTOS. ¿CÓMO FUE LA PROPUESTA DE MATRIMONIO? CUANDO ESTABA EMBARAZADA DE ELIZA ME LO PROPUSO, ME DIO UN ANILLO Y SE ME PERDIÓ Y LUEGO EL SEGUNDO ANILLO FUE CON ELIZA ME LO DIERON JUNTOS, HABÍAMOS IDO A UN CRUCERO DE DISNEY Y ESTÁBAMOS DE VUELTA EN MIAMI Y ME LO DIERON JUNTOS, ME HICIERON UNA CENA EN EL HOTEL Y ME LO DIERON JUNTOS. LA VERDAD NO ES QUE NO QUISIERA PERO NO ERA UNA NECESIDAD QUE YO SENTÍA. SE CASARON CON RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES? SÍ. CADA UNO TIENE SEPARACIÓN, FIRMARON ESO, NO HUBO NINÚN PROBLEMA. NO, NINGUNO. ¿QUÉ ES LO BUENO Y QUÉ ES LO MALO DE MANEJAR LAS COSAS CON SEPARACIÓN DE BIENES? SIEMPRE HE TRABAJADO Y ASÍ COMO MI MAMO ME LO ENSEÑÓ A ELLA NO HA DEPENDIDO DE ALGUIEN Y SE CASÓ CON ALGUIEN POR QUE LA MANTUVIERAN. SÉ QUE EL ME DICE, PERO NO, ¿PARA QUÉ TRABAJAS? ¿QUÉ NECESIDAD? PÚ NO, O SEA, NO ES QUE TENGA NECESIDAD, NO, PERO AFORTUNADAMENTE, PERO ME GUSTA TRABAJAR Y ME GUSTA TENER MI PROPIO DINERO. SI EN ALGÚN MOMENTO NO ESTE JUNTOS, CADA QUIEN TENDRÁ SUS COSAS, HABRÁ COSAS QUE LLEGAREMOS A UN ACUERDO. TAMBIÉN SÉ QUE MIS HIJAS NUNCA VAN A ESTAR, NUNCA LAS VA DESAMPARADAS, NUNCA LAS VA DESAMPARADAS. Y DIJE, BUENO, SORRY FOR YOU, MULATO. TÚ CONOCIISTE A YANIX SAN EN UN HOTEL DONDE EL TRABAJADOR. CADA VEZ QUE VOY A CUBA ME HOSPEDO EN ESE HOTEL. Y CÓMO FUE ESE MOMENTO?